Buenos días, soy Cristina Paredero, miembro del grupo GADIR y me gustaría invitar a todas las personas a las jornadas sobre sexualidad y discapacidad que organiza Plena Inclusión. La sexualidad es un derecho básico de todas las personas con discapacidad que normalmente no se suele tener en cuenta. Es por ello que considero que estas jornadas hacen muy bien para todas las personas con discapacidad para reivindicar una realidad que en otras circunstancias se nos niega o no se nos tiene en cuenta. De modo que me gustaría invitar a todas las personas a que vinieran a las jornadas. Muchas gracias. 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 Gracias.